El Padre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y por supuesto está ella, con lo cual yo nunca había dado una conferencia en un auditorio tan importante Encima están todos los ángeles revoloteando por aquí Los que le hacen los honores a ellos, nuestros ángeles custodios Lo tengo ganado, lo tengo ya todo hecho Porque me van a echar una mano Y después de dirigirme a los oyentes importantes, que son él, que es ella, que son los ángeles Pues también a todos ustedes, darles las gracias por haber venido Sobre todo a Santiago, Santiago Fusté Por el que tenemos que seguir rezando para que siga haciendo tantas cosas buenas Que mía, que hace cosas buenas Santiago ahora que no nos oye, no está por aquí Tenemos que seguir rezando Y él es el que me dijo esto y él sabe que me tiene ganado Cuando me dice que hay que hablar de la Virgen, pues se habla de la Virgen Y yo, además de devoto de la Virgen, soy historiador Y lo que yo quiero ofrecer aquí esta tarde Es una interpretación Y por lo tanto, algo muy personal De lo que yo como historiador pienso de las apariciones de la Virgen Y Santiago me dijo No, de todas Haces hincapié en Fátima porque son cien años Pero tú hablas de todas Bueno, pues vamos a ello Entonces, esto empezó hace dos mil años Y hace dos mil años Se produjo una novedad desde un punto de vista histórico Y es que todas las civilizaciones No distinguían lo religioso de lo civil El faraón era hijo del Dios Todas esas civilizaciones antiguas que habíamos leído Pero una de las novedades del cristianismo Es que se empezó a distinguir Dad al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Pero con tan mala suerte Que el cristianismo surge en el momento En que se está divinizando la figura del emperador Y los cristianos Que quieren ser cristianos Pero no quieren adorar al emperador Entonces Entonces no se había inventado lo del mal menor Eso ya es posterior Ni siquiera quisieron echar unos granitos de incienso Para salvar su vida En la estatua del emperador Y por lo tanto Fueron condenados Por ser ateos Y malos ciudadanos Esa fue la condena que pensó Sobre los primeros cristianos Eran ateos porque no querían adorar La imagen del emperador Y malos ciudadanos Porque no querían cumplir sus leyes Así las cosas Cambiaron en el año 303 Tenemos que ir avanzando Muy deprisa a lo largo de la historia Para ofrecer una interpretación Todo llegará Y en el año 303 Constantino decleta El edicto de Milán Que concede libertad de cultos Y por lo tanto Los cristianos empiezan a respirar Y a partir de ahí Empiezan a crear su cultura La cultura de la cristiandad La cultura de la cristiandad Tiene unos principios fundamentales Dios es creador Y providente Y por lo tanto El hombre es concebido como persona Y como criatura de Dios Eso es así tan sencillo Eso algunos lo aprendimos En el catecismo de pequeños Por lo menos el que yo estudié Para la primera comunión ¿Para qué nos ha creado Dios? Dios nos ha creado Para que le sirvamos Le amemos Y seamos después felices con él En el cielo Catecismo nacional de segundo grado Pues ahí está el resumen De lo que es la cultura de la cristiandad Cultura que se va a romper Precisamente Por lo que se conoce Como la cultura de la modernidad Cuando Lutero Lutero Introduzca Un nuevo Un nuevo concepto de libertad Lutero tiene Para lo que nos interesa Dos ideas Una Lo del libre examen Que es aquello que decía De que el hombre Puede interpretar las escrituras Como quiera Eso es el libre examen Ese es el principio de autonomía Que rompe con el principio De criatura Y de sometido al creador Pero claro Lutero Cuando proclama el libre examen No se da cuenta No se da cuenta La que está propiciando Porque esto lo oyen los campesinos Alemanes Y dicen Ah, o sea Que aquí no hay nadie en la tierra Que a mí me diga Lo que yo tengo que hacer En materia religiosa ¿Verdad? ¿Soy autónomo? Pues muchísimo menos Habrá quien a mí me diga Lo que yo tengo que hacer En materia política Y eso son las revoluciones campesinas De 1524 y 1525 Pero yo decía que Lutero Decía dos cosas Claro Esa una La del libre examen Pero Lutero Se quiso apoyar En los príncipes alemanes Para separarse de Roma Y entonces escribió Esta obrita tan significativa Que se titula Contra las hordas asesinas Y ladronas del campesinado Ya se ve que no era partidario Porque dijo Un momento Que esto del libre examen Solo es patrimonio del príncipe Claro Los príncipes alemanes le dijeron ¿Y qué hacemos con estos? Con los campesinos sublevados Lutero dijo Sencillamente Exterminarlos como a perros Y eso Produjo entre 100.000 Y 135.000 muertos Bueno Cuento esto porque Algunos incluso en España Y hasta desde medios católicos oficiales Nos han vendido Que la reforma Era el signo de la libertad No, no La creación del estado confesional Es de Lutero Y además Bañada en sangre Y ahí está Enmarcado El principio de autonomía El principio de autonomía En principio Solo para el príncipe ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos avanzando ¿Qué es lo que va a ocurrir En el siglo XIX? Que eso Se va a democratizar O sea Ahora ya A partir del siglo XIX Con la revolución francesa Que es un hito En la historia De la humanidad Pues hay Grandes acontecimientos Uno sin duda Es la caída del imperio romano Otro es La revolución francesa Y sin duda Otro es La revolución comunista De 1917 Que es donde Se enclavan Las apariciones de Fátima Pero antes de llegar ahí Tengo que hablar de todo esto Y en la revolución francesa Digo que se democratiza Ahí tienen ustedes La figura de Pío VI Pío VI Muere en el exilio Ha sido llevado a Francia Por las tropas francesas Muere en el verano de 1799 Y cuando Muere Pío VI La prensa oficial francesa Da la noticia En estos términos Pío VI Y último Porque piensan Que han acabado Con la iglesia O sea Pío VI Y último De ahí que hayan hecho La constitución civil Del clero El clero A partir de ahora Va a ser Funcionario Es decir Entendida la religión Como algo sociológico El poder civil Asume La religión Para manejar al hombre Cambia todo El calendario revolucionario Ya Los días No son los santos O sea Pues es En lugar de San Antón Santa Ágreda O Santiago Pues es el día De la coliflor El día De la alcachofa Porque es que Los progres Cuando se ponen a ser cursis Se emplean a fondo Día de la coliflor Racionalismo Esto es el racionalismo Cambiar a San Antón Pues por el día De la alcachofa Es una cosa Realmente Pero bueno No solo eso llegaron Sino que llegaron A establecer La fiesta De la diosa razón Entonces Pugieron a una A una bailarina De la ópera Que por estar En el sitio Donde estamos La definiremos Con palabras Para que todos Lo entiendan Pero con el respeto Era una señorita De virtud Complaciente Y la Subieron a estas andas Donde ven ahí Desalojaron A la virgen De Notre Dame Y la La rindieron Junto Esta es la Señorita Abolieron la muerte El buen ciudadano Decía el decreto No muere Duerme Claro Porque lo único Que hay que abolir Es la muerte Para que la gente No pregunte Por la trascendencia Estamos creando Frente al concepto Cristiano De criatura Que transciende El concepto El concepto Inmanente Que permanece Ahí Y esto es Lo que se establece En la sociedad Cirila Claro Hemos corrido Hemos dado la espalda A Dios En 19 años A una velocidad Espectacular Y la virgen Está ahí Lógicamente La virgen Está ahí Y Tiene que Intervenir Bueno No es una broma Lo del calendario Vamos a ver Estos son los días Niboso Es diciembre Entonces en Niboso Van alternando Primero días De minerales La turba El carbón El betún El azufre Y en el quinto día Hay que poner Un animal El que corresponde Al día 25 Del calendario Revolucionario Francés Es este Es el día Del perro No es Inocente El cambio De Los meses Ya no tienen Cuatro semanas Sino tienen Tres décadas La fiesta Es el día décimo Y cuando A Ron Que es el que Propone el diccionario Le preguntan Oiga Pero por qué No deja usted Cuatro semanas Y pone tres décadas Porque es que Quiero suprimir El domingo Es decir Quiere suprimir Todo vestigio Religioso Cuento todo esto Cuento todo esto Por lo siguiente Se me ha presentado Y efectivamente Soy de voto La irgen Pero soy historiador Soy historiador Y Y me rebelo Pero me rebelo Contra El criterio De que La religión No es historiable O sea Servidor de ustedes Ha estado En algún tribunal De tesis doctoral De un periódico Que tenía 300 suscriptores En el siglo XIX Y el elemento Nos contaba Con toda seriedad Como había investigado Los artículos Que publicaba Quien se Bueno Una cosa Es espectacular Bueno Yo he cogido Solo El número De Por coger un dato El número De comuniones Distribuidas En Meju Jorge En el año 2013 1.849.800 O sea Ocuparse De un millón De casi dos millones De personas En 2013 Es superstición ¿Verdad? Y ocuparse De un periódico Que tiene 300 suscriptores Eso es Una cosa Científica Una cosa A ver si va a ser al revés A ver si Los hombres Estamos poniendo La superstición En las cosas humanas Bueno No digo nada Lo que va a ocurrir Este año en Fátima Por donde dice Que van a pasar Ocho millones De personas Es decir Si algo Implica Socialmente Y tiene un interés Es la religión Con lo cual Aquí O estudiamos Todo O no estudiamos Nada Estudiamos Los partidos Políticos Los sindicatos Las legislaturas Los cambios De economía Y la religión O todo es historiable O nada es historiable Y entonces Yo he dicho Que esto es historiable Y además Tenemos Una cuestión Muy importante En la religión católica La religión católica No es una religión Intimista Y por lo tanto Deja huellas Fíjate si deja huellas Que puede contar Las comuniones Que hay en Meio Y por lo tanto Se puede estudiar También eso Tiene un problema Al no ser Una religión Intimista Es perseguible Por eso Cuando se persigue A la religión Hay No solo El martirio De las personas Sino el martirio De las cosas Por eso Queman iglesias Etcétera Etcétera Bien Bueno Pues Primera cosa Que me llama La atención Como Santiago Me dijo Que todas Tengo que hacer Resúmenes Y tengo que hablar Con lenguaje De historiador Ahí están El número De Apariciones Marianas Y me he limitado A las que solo Han sido aprobadas Por la iglesia A lo largo De 20 siglos Y resulta Que en 20 siglos Es decir En 20 siglos Sucede esto Entre el siglo I Y el siglo XIX Solo se produce El 20% De las apariciones De la vida Y en el siglo XIX Y XX Es decir Después de la revolución Francesa Para aquí Resulta que se produce El 80% Jesucristo Escribido San Juan Pablo II Es el señor De la historia Luego Si Jesucristo Es el señor De la historia No permitirá Que su madre Este haciendo El ridículo histórico Es decir Mira que cosas Tiene mi madre Que ahora le da por aparecerse No, no Esto tiene que tener Un sentido Y entonces Hay que machacarse Las meninges A ver que está pasando aquí A ver por qué No se aparece la virgen Tantas veces Hasta el siglo XIX Oye Y en el siglo XIX y XX El 80% De las reconocidas Que no quiere decir Que las no reconocidas Oficialmente No sean verdaderas Bueno, claro Ya ponemos las no reconocidas Y ya El 80% Se dispara Luego Algo Algo Está pasando Lógicamente Ese algo Me lo resuelvo Me lo reservo Para el final Para que esté todo el mundo atento Y nadie se vaya Claro Pero tiene un sentido Y es una opinión mía Tampoco lo vamos a ver Bueno Vamos allá Entonces Aquí tenemos En la parte de arriba Dos tipos de apariciones Arriba la de Santiago Apóstol Y Santo Domingo Bien entendido Que la de Santiago Apóstol Yo digo Que Vamos yo digo Y creo que tengo razón Es decir La virgen No se aparece Todavía en cuerpo glorioso No ha subido al cielo Viene al pilar En carne mortal Eso será una bilocación Pero no es cuerpo glorioso Y después a Santo Domingo Guzmán Bueno Todas las apariciones Todas las apariciones Que tienen lugar Antes del siglo XIX Son A grandes personajes Oye Santo Domingo Guzmán Era Oye Y Santiago Apóstol Pues fíjate Comparado con lo que tenemos abajo Ahí tenéis A Massimino Y a Melania Que tienen los pobres Una cara Una carita Y los tres pastorcillos De Fátima Jacinta Lucío Y Francisquito Oye Tres niños Analfabetos Porque claro Ahora vamos a Fátima Y está aquello muy Urbanizado y tal Pero Ponemos En 1917 1917 Pues Casi todos los personajes A los que se aparece Son de ese tipo ¿Y por qué? Por dos motivos Primero Porque Los niños son los que entienden La relación con la madre Y la Virgen Y la Virgen Manifiesta en todas las apariciones Del siglo XIX y XX La maternidad Y segundo Porque en mi interpretación En el siglo XIX y XX La Virgen No se está apareciendo Tanto a esos videntes Como está utilizando A esos videntes Para decirnos algo a nosotros Me explico En Fátima Como he sabido Lucía Veía a la Virgen Escuchaba a la Virgen Y hablaba con la Virgen Jacinta Solo La veía Y la oía Pero no hablaba Y Francisquito La veía Pero Ni la oía Ni hablaba Y entonces Al pobre Francisquillo Después de los éxtasis Había que decirle las cosas Oye Que tú te vas a ir al cielo Pero tienes que rezar Muchos rosarios Oye Y se puso a ello Y debió rezar muchos Porque se lo llevó al cielo Muy pronto Pero hay un pasaje Muy divertido Que pone de manifiesto Esto de que yo digo Que la Virgen Utiliza a los A los videntes Para que nos digan Cosas a nosotros Que es cuando les dicen Que Rusia Va a extender Sus errores Por todo el mundo Y entonces Claro Lucía y Jacinta Se sienten en la obligación De explicarle a Francisco Lo que ha dicho la Virgen Entonces Francisco abre unos ojos así Y dice Ah Rusia Dice Rusia Es la borrica Había una borrica En Agustrel Que se llamaba Rusia Es la borrica Del tío No sé cuánto Lo dice Francisco Y la entendida Que era Lucía Dice No, no, no Rusia Es una señora Mala O sea Ni idea Si la Virgen Les hubiera querido Transmitir Lo que era Rusia Y si hubiera empeñado En que lo entendieran Lo hubiera hecho Fíjate Les explicó Un concepto Mucho más difícil El mes de julio De entender Que es el infierno Y lo entendieron A la primera Pero Lo de Rusia Tenían que transmitirnos A nosotros Que Rusia Iba a extender Sus errores Por todo Y cuál Era el error De Rusia Cuando Cuando uno Estudia marxismo En serio Y yo Lo tuve que estudiar Porque el 80 De mis profesores De la universidad Eran marxistas Por tanto Me dieron una buena Formación marxista Una de las cosas Que uno aprende Es que Al final Lo que se imponen Son Marx y Engels Las tesis de Feuerbach La crítica De todas las críticas O sea La crítica Que va rompiendo Las alienaciones Sociales Económicas Políticas Etcétera Etcétera Que van en pirámides Desde la base Pero al final La crítica De todas Las críticas Es que El hombre Es para el hombre El ser supremo Es decir El concepto De autonomía Aquello que veíamos Dicho por Lutero O sea El error Que va a transmitir Rusia El error que le preocupa a la Virgen No es que haya un partido único Que solo haya un periódico único Que no esté el corte inglés En Moscú El hombre Para el hombre Es el ser supremo Ese Ese es el tema Dicho En El materialismo Ateo El materialismo Ateo Por cierto Coincide Con el mismo Concepto Antropológico Que tiene La ideología Liberal Progresista El hombre Es un individuo Materialista Autónomo Que puede darse A sí mismo Sus propias leyes Hemos roto Hemos roto Después del concepto De ista El concepto De relación De creador Criatura Por eso Entenderán Ustedes Por qué A algunos Les ha salido Les ha resultado Tan fácil Después de la caída Del muro de Berlín Pasar Del comunismo Al liberalismo Algún ejemplo Tenemos en España Pero vamos Por irnos fuera Doña Angela Merkel Era jefa De las juventudes Comunistas En la Alemania Democrática Que allí El comunismo Tenía pedigree Y ahí la tienen Ahora Es muy fácil Siguen Con el concepto Antropológico De que el hombre Para el hombre Es El ser supremo Y que no necesita Un creador Claro Montar el mundo De esta manera Significa Asfixiar A la gente Claro Asfixiar A la gente ¿Y hay algo Más grave Que montar Una sociedad Sobre el concepto De autonomía Del hombre? Sí Pero no lo voy a decir Ahora Lo voy a decir Al final Porque ese es el sentido De las apariciones De la Virgen Y como quiero Que aguante La gente No lo voy A decir De momento Vamos a seguir Con Ahí están Las apariciones Anteriores Al siglo XIX Zaragoza La Virgen Del Rosario La Virgen Del Rosario La Virgen La Virgen De Guadalupe Belancani En la India Y Lausa En Francia 1718 Hombre Vamos a ver Estoy hablando De apariciones Que tienen una Transcendencia En la Iglesia Todas tienen A muchísimos santos Se les ha aparecido La Virgen Pero Digamos que son Apariciones particulares No son Apariciones En el sentido Que yo les considero Y después De Después de la revolución Francesa Cataplas Viene Toda la cascada De apariciones Viznán La Rue de Bac En 1830 La medalla De la milagrosa El 13 De agosto De 1831 Aquí En Madrid Aquí Aquí En Madrid Hemos tenido Una aparición De la Virgen Aprobada Por una gula Del Papa Gregorio XVI Porque Hasta Pablo VI Las competencias En aprobaciones De la Virgen Correspondían Al Papa Y Pablo VI Es el que las Cede a los Obispos La Virgen Del Olvido Triunfo Y Misericordias Solo llevo 36 años Estudiando esto O sea Que Santiago Me va a permitir Que haga Como Un minuto largo Me ha dicho Me ha dicho Un minuto Pero largo Es muy bueno Santiago Es muy bueno La Salet Lourdes Bueno Esta es Sorpatrocinio Isabel II Sobre la que han caído Una cantidad De mentiras Que hay que Porque La Virgen Del Olvido Tuvo una devoción En Madrid En 1800 Después de aprobarse Espectacular Y la masonería Echó a ojo El convento Porque tenía que acabar Entonces Una de las cosas Que 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 han echado Cieno Es sobre La amistad Entre estas dos Mujeres De hecho Si Isabel II Hubiera tenido La cabeza De los que le echan Cieno En lugar de Insultarla Como la insultan Y dirían Una mujer Liberada De su tiempo Que rompía Las normas Y los tabúes Pero en la Isabel II Es que la corrompieron De pequeña Para manejarla Y no hay nada Más manejable Que un enfermo sexual Le manejas como quieres Y esto es lo que hicieron Con Isabel II Pero la cabeza De Isabel II Era católica Y con la que estaba bien Era con Con Sorpatrocinio Dice Anda ¿Y por qué dices esto? ¿Te lo has inventado? No señor No me lo he inventado Aquí hay una carta Que encontré El verano pasado En Roma Es una carta Que escribe El padre Starta Al superior general De los franciscanos Y por lo tanto Es una carta Como van a ver De conciencia Muy seria Y no piensa Que ningún historiador La va a leer Pero al final La acaba encontrando Un historiador Y la lee El problema Es que a Pío Nono El nuncio Le había transmitido Las noticias Que el gobierno Tenía de Sorpatrocinio Y no tenía Buen concepto Pío Nono Gobernaba la iglesia Entonces Era el papa Que gobernaba la iglesia Y por eso El padre Starta Desde España Escribe al superior general De los franciscanos En Roma Esta carta En uno de cuyos párrafos Se puede leer Lo siguiente Si el santo padre Supiera Que la madre Sorpatrocinio No se ha metido Ni trata de meterse En asuntos políticos Y que son otras Las causas De los benévolos deseos De sus majestades Para con ella De cierto Que no se extrañaría Sino Que se convencería De que esto es muy natural De que esto es muy natural Le va a explicar La causa De la amistad Entre Sorpatrocinio Y la reina Yo puedo Asegurar A vuestra reverendísima Que proviene De que su majestad La reina Sabe Que su conversión Del pecado A la gracia Y la disposición En que hoy Se haya Su alma Se debe A la referida Madre Después de Dios Sorpatrocinio Era su amiga La que tiraba De ella Hacia el cielo Ella quería Y además No le pedía nada Por eso Isabel II Que podía tener Todos los defectos Del mundo Pero había dos Que no tenía Y era No era Ni agarrada Ni decía mentiras Testifica En este sentido Dos años Antes de morir Y cuando la Isabelona Jura En nombre De Dios Que le ha de juzgar No dice No dice Y este es el testimonio De la reina En el proceso De beatificación He sido testigo He sido testigo Estéreo Si se atentado Si se atentado Contra mi Real persona Si se daba Algún puesto A algún personaje Enseguida Gritaban por medio De la prensa Impía Son cosas De la monja Patrocinio Y yo protesto Por favor Más que la clase De hombres Que la persiguen Desterraron Y calumnearon Tendría bastante Para que cualquier persona Sensata Se formara Un subido Concepto De su virtud El razocinio De Isabel II Es que es aplastante La persiguieron Los malos Los impíos Los enemigos De la iglesia Prueba inequívoca De que ella No era de su bando Sino buena Piadosa Y santa Siento un indecible Consuelo En dar esta declaración En los últimos años De mi vida Dos años después Moría A favor De la inocencia Y de la justicia Perseguida Yo moriré Contenta Y Dios En cuya presencia Hago esta Declaración La reciba En descuento De mis pecados Y culpas Y aumento De gloria Que creo firmemente Goza ya Mi tan amada Madre Sor María De los dolores Y patrocinio Parte del objetivo De las calumnias Fue esconder La aparición De la Virgen Del Olvido Y la devoción A la Virgen Del Olvido De los madrileños Que en Madrid Se podía Haber convertido En un centro De devoción Mariana En el siglo XIX Y qué decía Este es un fragmento De la aparición De la Virgen Del Olvido Y fijaros Y fijaros Cómo se parecen Todos En un momento dado Le dice Sor patrocinio En el éxtasis A la Virgen Señora y reina mía No veis la España No veis la España No veis los males Que nos afligen Poco después de esto Se producen Las matanzas De frailes En Madrid Reus Barcelona Se expulsan Se expulsan A los religiosos Se perdieron En 30 años De persecución 82.000 vocaciones Religiosas En España Señora y reina mía No veis la España No veis los males Que nos afligen Hija mía Los veo Pero no puede mi amor Ser más benéfico Para con los hombres Ellos se olvidan de mí Y retiran Las misericordias Por esto A esta imagen Le darás El título misterioso Del olvido Para darles a entender Que me han olvidado Pero yo Que soy Vuestra tierna Y amorosa madre Quiero poner a vista De todos los mortales Esta imagen mía Que jamás Mis misericordias Se apartan De ellos Pues esto es lo que Se han cargado Estoy pasando ya El minuto largo Que me ha concedido Santiago Y por lo tanto Tengo que Saltar Tenía que contar más cosas Pero no las volvemos A contar Bueno Sí Decir Que estamos recuperando La devoción A la Virgen del olvido Los últimos sábados De cada mes En la comunidad Que fue de su patrocinio Que está en la calle Blasco de Garay O sea que Ahí Tenemos Desde las ocho A la mañana Adoración Empezamos con un rosario Y además La empezó María Vallejo El primero Y ahora ya tenemos Desde las ocho y media Adoración todo el día Y el padre justo A la vuelta de Viena Está en Italia Y a la vuelta de Viena Va a poner ahí La adoración perpetua Porque otra de las características De las apariciones Es el carácter eucarístico ¿Cómo les prepara el ángel A los pastorcitos Para recibir a la Fátima A la Virgen Con la Eucaristía Y su patrocinio Firmaba Después de su nombre Esclava Del Santísimo Sacramento Por eso Os pido oraciones Para que sea una realidad La adoración perpetua En el convento De las concepcionistas A final de año Yo Llevo esos años He empezado a escribir Y como toda esta panda De masones Se han ocultado eso Metiéndose Y despreciándola Con aquello De la monja de las llagas Pues por eso Yo publiqué este libro Saliendo a Las llagas de la monja Contra la monja de las llagas Las llagas de la monja O sea Les hemos Les hemos declarado la guerra Y vamos a ganar Entonces Este es el primer libro De una serie Donde yo cuento estas cosas El que quiera ampliar Pues ahí está Para ampliar Entonces En la editorial esta En la editorial San Román Lo podéis conseguir Entráis en internet Y os lo mandan A casa Si queréis Bueno El concepto de autonomía Del que hablamos Decía yo que había Algo peor Que montar Una sociedad civil Con ese concepto antropológico Y eso peor Es lo que da sentido Precisamente A estas apariciones Y eso peor Es Tratar De montar La iglesia Con el concepto Autónomo Del hombre Y eso tiene Un nombre Propio Que se llama Modernismo ¿En qué consiste? Modernismo Que es una Un movimiento Que surge A finales Del 19-20 Consiste En decir Bueno Podemos admitir Que Jesucristo Supo cómo había Que hacer la iglesia A partir de ahora Los que decimos Cómo hay que hacer Las cosas Somos los hombres Bueno Eso tiene Un nombre Propio Eso es el pecado Contra el Espíritu Santo Pecado Contra el Espíritu Santo Si Nosotros Somos los que vamos A decirlo Como tiene que ser la iglesia Nos sobra El Espíritu Santo Ese es el modernismo Por eso San Pío X Que lo condena Dice que es El conjunto De todas Las herejías ¿Qué problema Tiene el pecado Contra el Espíritu Santo? Que no se puede perdonar Claro Si tú te crees Más que el Espíritu Santo No se puede perdonar Pues no te puedes arrepentir Y este es el dilema Y este es En mi opinión El sentido De las continuas Apariciones de la Virgen Porque claro Cuando Atamos Las manos A la Santísima Trinidad Y ya no nos puede perdonar No porque ya no nos pueda perdonar Sino porque nosotros No les hemos atado las manos Entonces es un momento Dice ah Vosotros no podéis Pero yo si puedo ¿Cómo? Si Vamos a ver La Virgen puede Porque es Madre de Dios Y es la onipotencia suplicante Pues como puede Levantar Una piedra De 50 kilos Un señor Que va todos los días Al gimnasio Dice oiga ¿Usted puede levantar Esa piedra De 50 kilos? Hombre Claro Voy todos los días Al gimnasio ¿Cómo va a levantar? Dice ¿Puedo levantarla? No quiero Dice Ah No quiere usted Bueno Pues le voy a dar Le voy a dar Una pequeña información A ver si cambia de idea Debajo de esa piedra Está el pie de un hijo suyo Entonces si quiero Ese es el asunto Es que la madre Además de Madre de Dios Es Madre nuestra Y por eso En la edad contemporánea Ese es el sentido De las apariciones Y no digamos ya nada En Fátima Es decir En Fátima Claro Tenemos que tener en cuenta Que para Dios La historia está En un eterno presente Es decir Dios es el señor De la historia La historia No está escrita La vamos haciendo Los hombres Pero Dios sabe Cómo vamos a usar La libertad Y lo sabe él Y lo sabe su madre Y así Como por ejemplo Ha habido otros momentos Históricos En el de la revolución Francesa De la revolución Francesa A Santa Margarita María de Alaco Que se le aparece El sagrado corazón De Jesús Y le dice Oye Que el rey Me consagre Francia Porque si no Cuidadín Cien años después Día por día Cataclás Cae la monarquía En Francia Y el señor Deja Bueno Y viene la constitución Del clero Y todas esas barbaridades Que hemos visto Pero en Fátima No puede Porque es que En Fátima La humanidad Había llegado A unos niveles De progreso técnico Que tenía Que tenía El botón rojo Y claro Hasta ahí Podíamos llegar Jesucristo Es el señor De la historia Y es Es Alfa Y Omega Y claro El fin del mundo Lo determina Dios Padre No lo determina El presidente De los Estados Unidos Ni de la US Hasta ahí Podíamos Porque Si se hubiera producido Una catástrofe nuclear Esto salta Por los aires Solo Por hacernos una idea Chernobyl Chernobyl Que era una broma Comparado Con el arsenal nuclear Que tenían Las dos potencias Chernobyl Echa al aire El equivalente A mil bombas De Hiroshima Es que estamos Hablando De estas cosas Entonces No hay En toda la historia De las apariciones Una aparición Como la de Fátima Que se implique En las cosas Por eso San Juan Pablo II Por las cosas Que voy a decir yo aquí Dice esto Cuando va A Fátima En los designios De la providencia No hay Meras coincidencias Vamos a ver Esas coincidencias Primera Primera Dale más Un poquito más Un poquito más Aquí tenemos Las apariciones De mayo A octubre Para nosotros La que nos interesa Fundamentalmente Es la de julio La de julio Es la del infierno Donde se anuncia Que Rusia Va A A extender Sus errores Y dice Que vendrá Para que se le pida La consagración A Rusia Se deja apuntado En 1917 Estas son Todas las apariciones Donde hay Bueno Entonces Cuando Sor Lucía Sor Lucía Sor Lucía Está en Pontevedra Y en Tuy En el año 25 y 29 Llega el momento De 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 pedir Y además Dice Dice Cuidado Que es que Había sido anunciado Es que Como las guerras Son los pecados Y la gente No se convierte En el pontificado De Pio XI Volverá Otra guerra Peor Volverá Otra guerra Peor Y pone A Pio XI Y dice Cuando veáis Una luz En el cielo Esa luz Que Está descrita En toda la prensa El día 26 De Enero De 1938 Esa luz Se vio en toda Europa Le llamaron La famosa Aurora Boreal Cojáis periódicos Y además Ahora hay Hemerotecas digitales En el ABC En tal Aurora Boreal Sol lucía Dice De Aurora Boreal Nada Claro Alguno podría decir Dice Bueno Pero la guerra No empieza hasta 1939 Con la invasión conjunta De los nazis Y los comunistas De Polonia No 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 La guerra Algunos historiadores Empiezan con lo que llamamos Los golpes de fuerza Y el primer golpe de fuerza Es la invasión Y la anexión De Austria Que se produce En 1938 Es decir Pocos días después De la aurora Boreal El siguiente paso Es la anexión De los sudetes Etcétera Etcétera Y lo de Polonia Es un paso más Pero La anexión De Austria Es una declaración De guerra Aunque las otras potencias No la han declarado Y de hecho Van a ir entrando Poco a poco O en guerra Bueno Pues Pío XII Hace esa consagración En 1922 Pío XII Cuando se le muere El secretario de Estado No nombra secretario de Estado Nombra dos Protosecretarios de Estado Fíjense en el que está a la izquierda Es Montini El cardenal Montini Entonces Futuro Pablo VI Pablo VI Está presente En 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 Bueno Y Esto que decimos Que no hay meras coincidencias El mismo día El mismo día Que se está apareciendo La Virgen de Fatima A los pastorcillos 13 de mayo De 1917 Benedicto XV Consagra obispo A Pío XII Mismo día de las apariciones De Consagra obispo Él hace esa consagración En un momento 1942 Estamos en guerra No se puede Mencionar a Rusia Porque eso Significaría La persecución Contra los cristianos Pero evidentemente No es la consagración Que se ha pedido Sin embargo Si que causa efectos Si que causa efectos Es decir Fue agradable al cielo Y hay un hecho Que esto está reconocido Por todos los historiadores Que justo Muy poquito después En 1943 Se produce Un cambio En la Guerra mundial Es decir Hasta entonces Va ganando Hitler Van ganando los nazis Y Entonces Se está montando La operación Sobre los pozos Petrolíferos Del Cáucaso Y se está formando Una tenaza Que va Por un lado El sexto ejército Mandado por Von Paulus Que ha ido Hasta entonces De victoria en victoria Y por el norte De África Va el general Romer Bueno Pues el 2 de febrero De 1943 El ejército De Von Paulus Capitula en Stalingrado Se acabó Y además A partir de ahí Es el declive Y qué casualidad El 13 de mayo De 1943 Rommel Que ha ido De victoria en victoria Capitula en Túnez Y a partir de ahí La guerra Va para abajo Como efecto Pienso yo De la consagración Que ha hecho Pío XII Todos los papas Han tenido relación Con Roma Aunque no hayan ido Como fue el caso Por ejemplo De Juan Pablo I Juan Pablo I De cardenal Estuvo en Roma Es más Estuvo con Sorlucia Y le profetizó Que sería papa Pero el hecho Más significativo Es el atentado En la plaza de mayo El 13 de mayo De 1981 En la plaza de San Pedro Yo he husmeado Ese día El atentado Impidió Que Juan Pablo II Hablase Pero sí Pero sí que está publicado Lo que iba a decir No hay Ni una referencia A Fátima El texto Que él tenía preparado Para el día 13 Era una conmemoración De la Rerum Novarum Que se había publicado El 15 De Mayo De 1891 O sea Y él mismo El mismo Juan Pablo II Dice Yo Parece mentira Un papa Santo Mariano Donde los haya Yo sabía poco De Fátima Yo sabía poco De Fátima Él No tiene O sea Es el cielo Y efectivamente Cuando se da cuenta Es cuando manda a traer Toda la documentación De Fátima Y de hecho Hay testigos Que cuentan Como en En la clínica Gemelli Se lo encuentran Rodeado de papeles De Fátima O sea Tiene ya Toda la documentación A partir de ahí Él ve Y efectivamente 13 de mayo De 1982 Visita Fátima Y es cuando dice Aquello de Lo de la mano Una mano Disparó la bala Y otra Guió Reconociéndose En el obispo blanco De la visión Y por fin Se anuncia La consagración ¿Qué día Se anuncia La consagración? ¿Qué día Anuncia Juan Pablo II La consagración Que va a hacer En la plaza De San Pedro? 8 de diciembre De 1983 Se día Escribe a todos Los obispos Diciendo Que los que puedan Vayan a Roma Y los que no Lean la La consagración Bueno Ahí están arriba Los mandatarios De Rusia Desde 1922 Tres Stalin Stalin Del 22 Al 53 Khrushchev Hasta el 64 Brezner Hasta el 82 Desde que se anuncia La consagración Que se realiza El 25 de marzo Aquello que era La gentrocracia Que los secretarios Generales De los partidos Comunistas De la De la URSS Duraban eternamente Resulta Que a Brezhnev Le sucede Andropod Que muere A los 15 meses Andropod Le sucede Chernenko Que muere A los 13 meses Y por fin Gorbachov Que es el que Con la perestroika Abre Y acaba Con O sea Se comienza El desmoronamiento De la Unión Soviética Justo Coincidiendo con eso Paso 13 de agosto De 1961 Curioso 13 de agosto Se levanta El muro de Berlín El día Que no se pudo aparecer La Virgen 13 de agosto Porque estaban Los pastorcitos En Vilanova de Urén Secuestrados Por el administrador De Vilanova de Urén Y el 19 de agosto De 1989 Por iniciativa De Otto de Habsburgo Tiene Lugar Lo que se conoce Como El El Picni pan-europeo Donde Se abren las fronteras De Austria Donde vienen Gente de los países Que se considera Como la crisis El comienzo De la crisis Del Comunismo Y el 9 de noviembre De 1989 La caída Del muro de Berlín La desaparición Del comunismo Se produce La desaparición De la Unión Soviética La reunión De Delsin En la Dacha El 8 de diciembre De 1991 Y el día De Navidad De 1991 La bandera De la Olla Y el martillo Del comunismo ateo Que había estado allí Izada Durante 70 años Durante 70 años Pues Esa riada Esto es lo que yo entiendo Por la conversión De Rusia Ah bueno Se habla de la conversión De Rusia No significa Que todos los rusos Tengan que ir a misa Todos los días Bueno Déjalo ahí Sino Sencillamente Que Ese mundo ateo Cae Se desmorona Pero como un azucariño Sin un solo tiro Es decir Los únicos disturbios Que hubo Fueron en Rumanía Pero probado Por conflictos internos Entre ellos Y tampoco muchas cosas Y no eran precisamente Los comunistas Gente que Que se pedían Las cosas Por favor Que cuando hubo Que invadir Hungría Y Checoslovaquia Se invadió ¿Qué queda entonces? Bueno este es un Libro que se acaba De publicar Del sacerdote portugués Fernando Silva Este es el libro Que tenía Sor Lucía En su celda Porque decía Que era el que más Se ajustaba a la verdad Y lo hemos traducido Déjalo Déjalo En la anterior De hecho Cuando el tribunal Coge todas las cosas Personales Y montan Una celda Una réplica Se pide Se pide Un libro Para ponerlo En esa celda Y lo hemos traducido De manera que Bueno Iba a traer Pero no No podía Pero vamos Entráis en lo de Editorial San Román Y es una Es una maravilla El libro Es una maravilla Sobre todo Es muy impresionante La vida Claro Los pastorcillos de Fátima No solo son unos Transmisores del mensaje Es que lo viven O sea Es una cosa Espectacular Primero Que da Esta Versión que yo Que yo doy Produce una enorme esperanza Es decir Es decir El botón rojo De la historia Lo tiene nuestra madre O sea No lo tienen los hombres ¿Qué es lo que nos queda de Fátima? Hombre Nos queda una cosa muy importante Nos queda La conversión O sea Nos queda la conversión De cada uno Que es Porque Lo de Fátima Son muchos mensajes No es solo uno La conversión Rezar por los pecados Convertirse por los pecados Bueno Esa es la tarea Que queda Hasta ahora Porque claro Fátima es un Yo leyendo este libro Es que es un Un inmenso Una inmensa pedagogía De la salvación ¿No? Entonces No está todo acabado Lo que sí digo Es que no hay cuarto secreto Está todo revelado Salvo que uno quiera Hacer más caso Al señor Sochi Que a Juan Pablo II A Sor Lucía Está todo hecho No hay que buscarle Tres pies al gato Lo que hay que hacer Es leerse los mensajes Cumplir los mensajes Y convertirse Y ponerse bajo el manto De la Virgen Y punto Bueno Me he extendido un poquito más De lo habitual Santiago Pido disculpas Yo no sé si ahí Quieren hacer alguna pregunta Gracias Gracias Gracias